Devin en Sin Shadow, capítulo 18 A ver, ¿cómo continúa esto? Cuando la emoción provoca un conflicto interpersonal, generalmente el tiempo es suficiente para... ok Ignóralo y desaparecerá No pudo deshacerse de su hermana, no pude evitarla A ver, ¿cómo lo tiene? Eso es muy raro Viernes de ahorcar rucos Viernes de ahorcar... bueno, miércoles Bueno, depende que día vean este video, ¿verdad? Pero día de ahorcar rucos A ver... El festival Bushi Ah, quiere que vaya a ver las peleas Pero lo que no sabe es que está participando J.O. 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 al canal, me ayudaría muchísimo, activen la campanita para que jamás se pierdan los videos y si son nuevos, por aquí les dejo una tarjetita con una playlist, a la cual, haciéndole click los llevará directamente a ver todas mis reacciones de The Eminence In Shadow Capítulo 18 The Eminence In Shadow Se levantó y se fue Ok, Natsume Natsume se fue Natsume Ya está todo listo para el para el día de festival Me niego a compadecerme de mí misma Grande Alexia Alexia es de mis waifus favoritas, o sea, si la pondría en un top 3 o top 5, creo que si entraría pero no sé, tendría que analizarlo Es que de verdad todas las waifus que salen en este anime no es nada más así como que diseño de que, ah, está chida la waifu ¿no? Sino que todas tienen algo de trasfondo que les hace interesantes Tienen personalidad y es lo que me gusta mucho de este anime A ver Ahí está la la hermana de Alexia Aún no tenían el gusto de conocerse Sitka Genou No, si, 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 si es, si es el asiento ¿No? No se equivocaba Ok No se equivoco de asiento Sitka Genou Sitka Genou La cara de la tipa de atrás Esto es lo peor para el personaje de fondo Esto siendo prota Esto siendo prota Como perro, loco Cuando se convirtió en perro No, él era el perro No mames, si se lo dicen literalmente Fue épico Ese arco A ver, a ver Gemina Zenen, seguro Ane Rose Gemina Zenen Ane Rose, loco Se supone que fue a ganar O sea, que tiene que ganar sí o sí la Princesa Iris Es que no tiene opción A ver, a ver, a ver Quiere que digan que Gemina Zenen Ah, ya lo reconocieron Con el novio de Alexia ¿El que qué? ¿El que qué? Quiere que digan que Gemina Zenen Gemina Zenen No mames, ha pasado desapercibido para Iris Puta, se van a cagar todos cuando vean Que gane Ok, era lo que ese cabrón quería que digan Que lo confirmen Que confirmen Ok La morra esta que Que apareció en mi capítulo anterior Beatrix Beatrix Se parece muchísimo a Se parece muchísimo a Alpha Ahí está Beatrix Ahí está Beatrix Modo personaje de fondo Está buscando a Alpha Intercambio Intercambio perp a chat este güey Ok El rey da asco loco El rey da mucho asco Al rey Klaus es al que no hemos visto Creo Ane Rose Nitschengen Ya va a pelear contra Ya va a pelear contra Jemina Zenen Ya va a pelear contra Jemina Zenen No pensé que en este capítulo ya veríamos eso Me encanta el diseño de Ane Rose Video sin placer Ya va a pelear contra Jemina Zene No pensé que en este capítulo ya no habrá pelear contra Ni probable qué me estár Bien Y, como hace mucho el grado El rey Klaus de la inspections E rugos de las seis No sé Ok A ver, a ver, a ver Eso es Confianza absoluta No le sabes pa Se viene Se viene batalla, loco Se viene batalla Ojalá esta Ojalá esta no vaya a ser así de que La vence con facilidad, o sea, yo espero ver una batalla Una buena batalla O al menos que dure más Porque es obvio que Gemina Zenén es muchísimo más fuerte, o sea, sí Te está súper roto Pero quiero que nos den un poco más de escenas Algo más emocionante, pues A ver, a ver, a ver, a ver Primera en atacar a Nerose Sabía que lo haría de ley Ok Una imagen posterior Que buenos frames Que buenos frames Ya vi de dónde voy a sacar la miniatura Al menos El frame de Gemina Zenén Uff Que buena batalla A ver A ver La única opción La única opción ¿Cuál será? A ver A ver A ver ¿Qué va a hacer Zitz? ¿Qué va a hacer Gemina Zenén? Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó a Nerose, loco Sí, ahí quedó Ahí quedó, hermano No hay más Era un hecho Era un hecho Que eso iba a pasar Al menos nos dieron más escenas de acción Al menos nos dieron más escenas de acción Y eso estuvo got Gemina Zenén nunca escuchó de él Ok No mames Iris contra Contra Gemina Zenén A ver Ya Ya sigue Ya sigue Ya sigue la pelea Ok Van a investigar a Gemina Zenén Sospecha de Gemina Zenén No Sospecha que Sospecha que está con Shadow Garden Me está gustando mucho este arco Aunque me habían dicho que es uno de los arcos flojos No mames Yo lo estoy disfrutando un montón A ver Ok Lo 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 toma como Una elección Grande a Nerose Tremendo personaje Me encanta Me encanta Nerose Neta Es que Es que Es que Jimina Es que Jimina Es muy misterioso Ok Ese mundo es muy brillante Para mí Ese güey No mames Ok Ahora sigue Jimina Zenén Versus Iris Bueno No creo que Había uno previo de Iris Contra ese güey Iris Midgar Iris Midgar Versus un random Es que ella fue a ganar Beatrix Loco Es que no mames Pura Güey Un chingo de waifus Muy buenas Hay en este anime No No me jodan O sea El diseño de Beatrix No me jodan Es como tener otra versión De Alpha Pero Albina Iris fue detrás de Beatrix La diosa de la guerra Muy random eso No me jodan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero partido de qué? No entendí O sea, quería que la vaya a ver para algo Pero la neta no entendí ¿De qué? Ahí está Rose Ahí se nos acabó el capítulo Y ya saben gente, si les gustó mi reacción Dejen su like, comenten Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!